hola qué tal amigos youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les traigo las primeras impresiones del modo de force para helo 5 guardians hace algunas horas me salió la actualización y dije wow tres días aquí debe de venir force y varios mapas además de otras cosas de los paquetes rec bueno efectivamente si aquí tengo el modo de force en un lado de cine y partidas personalizadas voy a grabar mis primeras impresiones a ver ahorita estuve viendo que metieron algunos mapas pues nuevos para force como este de parallax que es como de un mundo otro que también no había visto es este ahorita va a poner y creo que ya lo demás es como que variaciones de lo mismo el primero voy a poner el de este es que no sé por qué este me interesa tanto pero se ve muy pro no sé si es especial para force o lo agregaron para arena porque este mapa no lo había visto ni en teasers ni en trailers ni en nada así que voy a ver cómo está esto ok ya por fin pude entrar he tardado mil años en cargar no sé por qué a ver este es uno de los nuevos mapas creo que este no es tanto para force es más para para arena por lo que veo me gusta el mapa me recuerda al de pueblo fantasma si ustedes lo recuerdan de halo 3 es bastante parecido sólo que este es un poco más pues cerrado y más pequeño ok aquí algo raro que noté es que ahora bajas y subes la cámara con a y b entonces me hace muy extraño y no sé a mí se me hace algo más complicado de moverle como que la creo que era para agarrar objetos en los otros aquí a ver es que ahí tengo un montón de cosas que no sé ni con cuál empezar bueno vamos a empezar poniendo un objeto bueno gracias a esto voy a poder traerles un montón de tutoriales bueno torretas esto ya lo sabemos otras cosas que no sean estructuras y estos muros ventanas esquinas detalladas no sé qué es esto ok una estructura bastante simple es que no sé con cuál agarrar la vida de decir pero es que hay un montón de cosas que no sé así que le voy a dar a eliminar como la eliminó o rayos no sé que acabo de decir se me hace un poquito difícil moverlo porque esto de la a y la b de que cambiaron todos los todas las opciones como que no me agrada del todo bueno al menos agregaron velocidad eso creo que no estaba con el stick a mi velocidad aunque puedo cambiarle a diferentes velocidades puede ir muy lento o puede ir muy rápido puedo estarle cambiando y no tengo que dejar el stick aplastado para que haga la acción bueno vamos a colocar otro objeto porque no supe cómo borrar ese ahí luego tendré que investigar jugar ok perdonen si hago ese golpe para abajo en el suelo es que no me acostumbró a ver voy a poner otro objeto esquinas anchura cuestas que es una cuña que no sé qué dejé está aquí o sí como agarra el objeto es que no me hallo aquí mover es que simplemente no me hallo no sé cómo agarra el objeto es que ahí dice pero hay un montón que me pierdo a ver eliminar ok objeto eliminar con esto lo eliminó ok ok se eliminan con las flechitas ya es un punto y se marcan en rojo cuando las vas a eliminar necesitas dejarlo aplastado eso ya y es un punto para el force se ve que va a estar bastante bueno saben que vamos a poner otro mapa porque en este ya me está desesperando está todo demasiado pequeño no me gusta vamos a poner el de el de donde están mundos y perdón si se escuchan perros de fondo son de mis vecinos aunque ya por fin después de otros mil años ya cargo voy a tener que jugar force todo el día para aprender todas las cosas se pueden hacer aquí ya que es demasiado complejo en serio es el force más complejo más variado que he visto y me es difícil acostumbrar me cambiaron algunos controles voy a tratar de traer una guía básica por así decirlo porque este force cambió bastante no es como el de halo 4 que de volada llegué y me acostumbré no estoy un montón de opciones por la pantalla muchos objetos en fin a ver voy a seguir poniendo cosas trapecios miren ahí hay figuras aquí más complejas puedo poner trapecios cuadrados o sea todas las figuras geométricas las tiene aquí miren tiene las pulgadas los cilindros el diámetro o sea tiene diámetros exactos con medidas exactas o sea esto es alucinante si el de gelo 4 me sorprendió este está todavía más es preciso por así decirlo anillos como un anillo a ver será como un anillo de gelo bueno yo pensé que era un anillo de cada gigante me 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 perro confundí pero vamos a probar con otras cosas natural supongo que aquí glaciar bancos ok puedo poner pedazos de hielo algo que me dijo una amiga es que metieron que puedes poner niebla es algo que estaba pensando pero no sé si está en natural a ver rocas árboles ok mira tengo árboles tocones que es un tocón a ver arcos piedras columnas tocones troncos no entiendo cuál es la diferencia entre troncos y tocones qué es esto hay me perdí what the fuck no sé subir 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 ok puedo poner cosas bastante naturales puedo hacer todo un paisaje natural con estas cosas esto me gusta bastante es algo que le faltaba al al force de halo 4 esto de lo natural sólo podías poner estructuras pues más diseñadas por así decirlo utilería bien aquí tengo juguetes o hasta los juguetes me encanta una pelota ok un dado ese es clásico el de la pelota también es súper clásico esta es la pelota que estaba en el estrés de la campaña una aceituna what the fuck aceituna el cerdito espacial what the fuck esto lo tengo que poner la miniatura en serio voy a poner todos estos objetos a ver es que sigo sin entender cómo los agarro no a ver creo que lo tengo no rayos no sé rayos mantener moda espartan integrar luces what the fuck porque el cerdito se puso negro what the fuck al parecer tiene también un tipo sistema de iluminación por así decirlo pero no entiendo por qué el puerco sale negro lo que vamos a poner más cosas a ver timmy la ballena timmy la ballena espacial o la ballenita o la ballenita esta ballenita es como que la la cómo se llama la la mascota del force no se me encantan estos juguetes me encantan saben que les faltó el palo de golf me hubiera encantado que lo hubieran puesto aquí o por poner televisiones bueno que no están muy vistosas que digamos todo es un cuadro a ver que otras que otras televisiones hay a ver a todos están casi iguales así que no no están tan vistosas urbano un poste no puedo poner carros saben lo que hacían en el force ágil o 4 hacían los carros no no puedes poner un carro así sino que los hacían con varias veces ahora puedes poner directamente el carro wow una máquina expendedora y también hay máquina a no 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 perdón perdón me me perro confundí hologramas o un holograma de éste del cómo se llama éste ahora se me fue el nombre ahí quien me diga cómo se llama didacta profeta profeta y dice profeta y habla y todo wow wow he quedado sorprendido animados generador wow se mueve es la primera vez que veo que un objeto se mueve así en force genial generador bueno esto es casi igual así que bueno vamos a buscar otro interactivo interactivo con mutador no sé que sea esto así que no sé vamos a probar no 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 le haya sentido estas cosas deben tener algún alguna cosa porque es interactivo pero no sé tendría que jugar tal vez esta sea una especie de catapulta a no haya hace que son como este es el que está en el mapa de la arena que llegas así con un golpe de suelo y rompes esto a eso significa que se pueden romper supongo ok a mis que es mis bolsa de herramientas ok saco de lona vale a estas de pala son típicas en force y lo de cambiar el día y eso todavía no sé según si se puede pero no no sabría a ver qué es esto furgoneta o una furgoneta están como que muy pequeñitas los carros tan curiositos a la carretilla se podrá conducir no no creo es que en hello rich había había una así pero que si se podía conducir nomás en la campaña señales sabe que hay una señal o estas son estas son como luminiscentes si se dice así no luminiscentes a ver me voy a poner si son como luminiscentes estas las vi en el mapa de ahí no me acuerdo como se llama pero pero si las vi ahí las vi no me acuerdo como se llama el mapa pero ahí las vi ok a es que son demasiadas cosas ok señal hasta la señal del cine son todas las señales de ese mapa que no recuerdo cómo se llama pero están todas estas eso me gusta me gusta me gusta pensé que decía pañales y separen en explosión ok esas zonas que explotan si son típicas carga que es esto no son las que se mueven espero que haya como en gil o 4 que le conectabas torretas así puede ser un robot como el tutorial que hice de cómo hacer un robot en gil o 4 espero que se pueda hacer eso si si no lo hay odio este force si lo hay y hay todo esto aparte ya me enamoré el cajón ok cajones no sé es que demasiadas tecnología ok una cobertura vaya vaya hay muchas cositas aquí he quedado impactado hay tantas cosas de tantos tamaños puedes copiar no sé es increíble me encantó what the fuck me puede ir a utilizar con el rev y el ebe puedo desplazar me puedo desplazarme para poner teletransportadores volúmenes reaparición mejoras órale esto sí está pero así puedo desplazarme libremente sin tener que andar buscando la cosa que pues que ando buscando valga la redundancia ah aquí están las torretas no sé si haya torretas que se muevan solas ¿verdad? órale torreta de plasma ok aquí hay un montón un montón de cosas que necesito jugar y les voy a traer un montón de tutoriales de esto porque acabo de amar este force en serio lo acabo de amar espero les haya gustado este vídeo ya pronto trae muchos tutoriales de esto pero les haya gustado este vídeo si es así por favor déjenme su super like suscríbase si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos hasta la próxima chau chau